Última pregunta de Elmer. Elmer, cuando estés listo. Perfecto, estoy listo. Le pido a Ross Angel que me dé el nombre de una carta apostólica que haya sido dirigida a su comunidad, o sea, pues, a su iglesia. Perfecto, tienes tres minutos. ¿Sí te quedó clara la pregunta, Ross? Sí. Bueno, tienes tres minutos para responder cuando quieras. Bueno, este, dice, dice bien claro en mi exposición, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, pero que Elmer no tomó en cuenta. Me aburrí de leerle Hechos 20 y Hechos 20-32. Entonces, toda la Biblia, todas las cartas apostólicas son dirigidas a la iglesia que somos nosotros. Todas estas enseñanzas, las cartas paulinas, todas las cartas, todas las cartas bíblicas que hay, todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Todo eso fue escrito, todo eso fue escrito, dirigido a todos nosotros los creyentes. Si no, la palabra de Dios no diría que toda la escritura es preparada para enseñar, para reverdir, para exhortar, para enseñarnos a nosotros. De hecho, el mismo Jesús dijo que nosotros debemos inventarnos en su palabra, que esa sería nuestra bajo, ni nuestra roca. Entonces, todas las cartas, 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 todas las cartas del Nuevo Testamento, son dirigidas para exhortar, para corregir a la iglesia que somos todos nosotros. Así que eso de que se hace que es lo que va a hacer en la réplica de Elmer, pero tal vez. Bueno, esa es mi respuesta. Ven, te quedó un minuto, veinticuatro segundos para responder. Perfecto, entonces pasamos a la réplica de Elmer. Ok, tengo dos minutos, ¿verdad? Sí, señor. Perfecto. Ross no me pudo responder porque ellos no tienen mártires del primer siglo, no tienen iglesias del primer siglo, sino que nacen con Lutero en el año 1517. Ahora les voy a decir a quiénes fueron enviadas las cartas paulinas, si no fue a ninguna institución protestante. Dice, la carta de San Pablo del Nuevo Testamento fueron dirigidas a qué iglesia y cuál es su ubicación actual. Dice, carta dirigida a los romanos, oiga, escrita por Pablo en el año 4754 a la iglesia principal que está en Roma. Nombre actual de esa iglesia, católica apostólica romana. La carta de los romanos fue enviada por Pablo a la iglesia de Roma, que es la principal. Carta dirigida a los corintios, ubicada en Corintios, Grecia. Nombre de la iglesia actual se llama Católica Ortodoxa Griega, que tanto tú mencionaste durante el debate. Carta dirigida a los gálatas, ubicación Galacia Turquía. Nombre de la iglesia actual es Católica Siria. Carta dirigida a los efesios, ubicación Éfeso Turquía. Nombre de la iglesia actual, iglesia greco-católica maronita. Carta dirigida a los filipenses, ubicación Filipo Macedonia. Nombre de la iglesia actual, católica ortodoxa griega. Carta dirigida a los colosenses, era la iglesia de Colosas. Es la ciudad bizantina de Onal, actual Turquía. Nombre de la iglesia actual, iglesia católica bizantina. Carta dirigida a los tesalonicenses, ubicación tesalónica Grecia. Nombre de la iglesia actual es católica ortodoxa griega. Como ves, todas las cartas apostólicas fueron dirigidas a iglesias católicas. Y no fue dirigida a ninguna iglesia o denominación protestante. Toda vez que nacieron con Lutero en el año 1517. Y ahí se desprenden todas y están aparte. Así que, hermanita Rosengel, hoy te demostré que no estás en la iglesia de Cristo. Y cuál es la iglesia verdadera. Queda en ti, recapacitar y volver al redil de Cristo y ser del rebaño de Cristo, como dice Juan 10.16. Habrá un solo pastor, un solo rebaño con un solo pastor.